Hola y bienvenidos a los fans de The Game Show, hoy estamos aquí, estamos aquí ¿Dónde mía? ¿Dónde puedo tocar esto al final? Vamos a ir poniendo un poco la cosa, que hace bastante que no la exploramos del todo Que no miramos todo lo que hay por ahí A ver, curarse, hay que curarse 120? 120 va bien Porque tenemos, ahí van 120 y ahí van 120, sí, 120 van perfectas Bueno, ya no, a ver, 160, 170 Sí, bueno, 120 van perfectas A tomarnos las geligasas Curamos del todo Y otra cosa, mariposa Vale, vamos a ir viendo que hay por aquí Ah, dios Alguien fabricó esto voluntariamente y conscientemente de lo que estaba haciendo Va a seguir haciendo ruido, no puedo apagarlo Eh, tocar No me jodas, ¿lo has jodido? Eso es su diario, ¿no? Ah, no, es la posición de... son las posiciones sexuales Ya no puedo tocar la guitarra porque le he dado mitad de otra animación Me cago en la leche O sea, las posiciones sexuales, ¿no? En el librito ese Vale, vamos a fabricar de esto Vale, esto por ahí Ah, lo tenemos todo Oh, mira Perfecto No hay que darle más vueltas Ah, el juego de mesa Vale, vale Pero no juegan de verdad Solo hemos usado el mejorador una vez Vale, puedo sintetizar algo Vamos a hacer sanaciones de estas No tengo las... No tengo las... No tengo bastante Helicap de esto He pillado, he pillado mucho Ok Con eso va bien Vale A ver qué dicen cuando vienen aquí ¿Cómo que no lo son? Es verdad, ya lo dijo Descansar ¿Es un té? Uy, míralos Cuddling Ah, vale, esto acaba cuando yo quiera O sea, realmente es descansar Cuddling Con el té Con el tesito Jugar Lo está haciendo Me han robado los dientes, ¿no? Tienen fotos No se había visto Tienen fotos monas A ver ¿Qué hay para hacer aquí? Poco, la verdad Entiendo que no sabemos esta cosa lo que cura Porque nunca hemos... Nunca nos la hemos comido No, porque nunca me sirvo las cosas que curan también Me sirvo estas mierdas Siempre guardo las cosas que curan para más adelante y nunca hay un más adelante Lo que pasa es que este lugar está fríjido Eso es lo que Parece que estamos teniendo un gusto de la noche en la source ¿Qué? No, justo bajé el termostato ¿Huh? Un momento Vale Deje No No hay Segunda ya que hacemos esto ya Vale Vámonos aquí Al exterior Una menos de estas Tenemos una de cada Vamos a hagarnos No sé Esta también Tenemos una de cada, ¿no? Sí De todo lo que no sabemos lo que hace Vamos a hagarnos unas grajeas Por si acaso Ay Sí, sí Me quería ir Bueno, pues no hay grajeas Me llevo eso A ver si que te sobra, ¿eh? Para curaciones Pasa que hay que pasar por los sitios de De tal Vamos creo yo directamente a donde nos quedamos Que es por allí Por explorar Y luego si acaso bajamos por aquí Aquí no queda mucho más Y aquí está esto Que no sé todavía cómo subir Parece que todo nos impulsa a ir hacia aquí Hacia este lado de la derecha Ha hecho un doble tirabuzón de estos Vamos a limpiar esta ya que estamos La verdad es que no la limpiemos Me tenía aquí Hoy si acaso juego una hora y media O así creo que hasta las cuatro y media Puedo hacer cosas ¿Y esto? Esto es algo Nada A lo mejor hay varias piezas Que están en varios sitios Por si Por si Por si No la encuentras en uno Puedes encontrarlo en otros sitios Puede ser Uy, vale Hostia, pero esto es ¿Qué era? Un impacto Cuando hay cinco enemigos No hay nada de experiencia La experiencia no existe Es que No hay muchos niveles En cuanto En cuanto Suba el último que me queda Ya no puedo subir más No te duermas encima de La mierda esta, niño Te va a hacer daño Helicaps Ah O sea que subía Pero veo que no Y el zanas es que No merecen ni la pena Pillarlas ¿Había sitios de estas casas Que no hemos visto? Puede ser que sí Espera, voy a caerme Hostia Que bicho más raro, ¿no? Este nuevo Echa la llamada ¿Qué? Ah, vale Vuela Si vuela No hay llamarada Nada, está en el suelo ¿O será débil ahora La llamarada? En serio Venía, está estresando acá Ay, Julín Que hay alguien Siempre defiende A la casa Alguien siempre defiende Y el otro siempre El bicho es nuevo Ese Eso ahí ¿Las casas las vimos todas? No acuerdo si las entré a todas Creo que sí Aún no está la isla Entera A ver si subimos y vemos Un poco más Mira ahí A ver, ahí arriba también No Solo aquí a la derecha Limpia La fuente esta no es nada ¿No? No he dicho nada al respecto Limpio el todo Cilindro, listo Pero el cilindro no necesito Sí, el cilindro ya lo pillé De otro lado Por eso dice Si necesitas otro cilindro Oh, hay luz Hay alguien Puede ser Oh, es una nave Eso es una nave ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¿Le ha echado la llamada a todos o solo a uno? No sé, yo voy a seguir pegando Toma, lo he matado ¡Ah! Se ha cerrado Este es el peor bicho A ver, le quitamos un montón Cuando está vulnerable Vale, podemos ir por ahí Ah, esto nos iba allí Vamos a dormir, va Y así comemos Y gastamos comida Que si no, no gasto nunca Sí, José Voy a comer de lo que tengo ¿En serio? No, pues nada, chico Nos movemos Descansamos y ya está ¿Entonces? ¿Vamos a hablar de eso o...? ¿De...? Tú Tu metal Source ¿Qué? Source es como fuente En realidad Es como fuente Pero de nacimiento De algo De que eres de suerte De que eres de suerte ¿Pero...? 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 Espera, pero... No me cuadra del todo, ¿no? ¿Por qué...? ¿Pero...? Ah, vale, vale, sí ¿Y...? ¿Qué piensas? Pues lo que ocurrió después Es la... Explosion I think it's a bit far-fetched. It could be that my metal is a generic key model that was made at the apiar at some point. And by chance, it was precisely the frequency of this one door. And it ended up around my neck because... I don't know, my parents were locksmiths who specialized in these weird keys. And they wanted to leave me with a keepsake before they abandoned me. Setting aside all this blute about irresponsible but sentimental locksmith parents, Eso también es verdad O sea que no es una puerta cualquiera La puerta de donde estaba el experimento este Bueno, nos hemos curado un poquitito Me hubiese gustado curarme de verdad Porque realmente estoy herido Pero vale Ella ha dicho yes Y en el texto ponía no Porque han dicho cosas distintas Y yo soy Mi novia existe de razón Soy un poco obvio cuando explico las cosas Soy bastante obvio Sencilla de definir Hostia, puta que sí Ah, el Géliga Este bicho va a ser un desgraciado de matar, ¿verdad? No hay oportunidad de matar No hay oportunidad de matar ¡Vale! ¡Puede! 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 No sé qué hacer Tengo esto Ah, no voy a darle Vale Tiene que ser después de defenderse Ah, que llamaba otro Vale Es un boss De los que llaman a varios Esto es que va a echar un... ¿Va a echar algo? ¡Puma, puma! ¡A tu casa! ¡Bum! ¡Bum! Ahí se ha entrado, ¿eh? Hostia, mira cómo está... ¿Cómo está Kai? ¡Uh! Kai se muere No me tiene que dar mucho A ver si nos acabó el tónico ¡Oh! ¡Ah, ha, ha! ¡Nos vemos a mi chico! ¡Puedo mantenerlo en baile! ¡Oh, no! ¿Estás bien? ¡Está bien! ¡Vamos a la atención! ¡Aca! ¡Vamos a la pinta! ¡Cantar de tiempo! ¡Y vos! ¡Está bien! ¡Uff! ¡Uff! Esta criatura adecuadamente no existente, seguro que paga un golpe de golpe. ¡Sí, espérame el sarcasmo! ¡Estoy muerto también! ¿Qué? Uh... ¿Te sientes, como...? ¿Como, realmente buena ahora mismo? ¡Sí! ¡Huh! Estoy seguro de que exista esta Helga. ¡Ah! ¡Ale! ¡Tengo que mantenerlo! ¡Que trae buena suerte! Pensaba que no creías en eso. Ahora estoy listo de creer en cualquier cosa. ¡Bingo! No he desbloqueado mi pequeño pony. Vence a Helga. Imagínate que un Helga es como un pegaso, como ver un pegaso igual de mitológico. ¿Ehm... ¿Esto? ¿Esta mierda? ¿Que eso es una alcachofa? Hay por allí un montón. Es que son súper grandes estos continentes ahora. O sea, estas islas. ¿Dónde estaba el cacharro este? Estaba aquí abajo, ¿no? Lo que había caído. Hemos venido de ahí. Pues construir curaciones, chicos. A ver como las gastamos. ¡Ah, espera! Helicóptero. 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 ¿Y esto? ¿Y todo esto? No lo había visto antes. ¿Cómo que no? No, no sabía que me estaba cayendo. ¿Acabais de hablar? ¡Uh! Eh... un impacto. ¡Uh! ¡Esto parece mal! Eh, pero ya no había hecho apaciguar. Pensaba que sí. ¡Uy! ¡Que se ha hecho más grande, tú! ¡Madre de Dios! ¡Vamos, chica! ¡Aquí! ¿Tienes esto? Quizás lo lo hago. ¡Sí! ¡¡Arregada! A lo mejor aquí es súper débil a la llamarada. ¡Vale, ya está volando! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah, ese idiota! ¡Ah, ese idiota! No esperaba eso Que creciera conforme curábamos Eliminados a los otros Este si que era expediente Este da un montón Bueno luego buscaremos más A ver se ve algo de óxido desde aquí No parece Allí hay un poquito pero no se si es Suciedad traída Es que hay trozos de óxido que no es que Haya una fuente cerca Es que no se han limpiado todas las fuentes Que reconoce como de la zona Vale pimienta de la que cura Hay un bicho de durmiendo Hay un bicho de durmiendo ¿Dónde está el bicho este? Vamos a pillar la semilla Aunque no sepa que vale Todavía no veo el uso Real de eso Osea te da onda pero La puedo abrir, la puedo pillar Puedo utilizar la semilla Imagino que si se me acaba la onda Puedo sacarla Pero aquí Es que no se te acaba la onda nunca Se me ha acabado una vez Dentro del juego Y porque hacía un montón Que no recogía Eh mira allí Ahí está el que falta seguramente Vamos a quitarlo ya de en medio Ahora que lo he visto Ahora que lo he visto Y luego subimos con esto Vale No vamos a poner nada De momento Vamos a subir por ahí ¿Dónde está nuestro Un saludo? ¿Sabes lo que hacer? ¡Tengo esto! ¡Muy bien! ¡Tienes bien! ¡Esto fue fácil! ¡Es la otra! Las luces están en. Buyo está super mal. ¡Tienes bien! Vas a gustar esto. ¡Wow! Parece que mi habitación era un adolescente. Durante mi fase de robo-glam. Tenía exactamente el mismo póstero. ¿Los acrobotos? Eso no es muy robo-glam. ¡Hey! Puedes tener vestidos de blu, pero aún aprecio los clásicos. Es verdad. Los acrobotos realmente han estado el test de tiempo. Bueno, ellos tuvieron que cambiar los trombos recientemente. Porque es la madera. Estaba hablando de su música. ¡Oh! ¡Claro! ¡Yo también! Acrobots. Se van a usar creo yo una... Un bálsamo. Vale. No hay nada entonces. Ah, bueno. Se ha ido allí a aquel islote allí. Es donde cayó. Aquel que parece una nave... un barco. No. Va a haber vos seguramente entonces. Hostia puta, un robot. Oseas. 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 Es un capullo. Pues... Es el malo. No queremos enamorarnos de él. Vale. Yu no se va a enamorar de él. Pero de nuevo, imagínate que fuera un buen tío. Oseas. Un tío simpático. De verdad. Que fuera... Que a lo mejor lo es, eh. Pero... No. Es que... Lo pintan como malo. Claramente. Oseas. 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 Que fuera un buen tío. Que se. Que le dieran pronto. Espero que fuera un buen tío. Eso sería... Sería más difícil. Sería más duro. Porque... Amas a Kai. Pero claro. Esta persona... Con quien te han dejado también podrías. ¿Qué puedo decir? Soy un sentimentalista. Solo una cosa más que tenemos en común. Eso nunca sucederá. Y otro. Nosotros. Ves. Voces, nos hemos hecho por cada uno. En tiempo que. Ves. Y estoy listo. Para mostrar lo que me intenten. Para darme. Lo que me uniré. Lo que tengas es. De nada. Lo queро. Te vas a hacer. Lo que necesites. Lo que necesites es. Para no dejar de nada. Lo que necesites. Lo que necesites. Esa es la parte de la cabeza. Lo que necesites. Lo que necesites. Lo que necesites. Lo que necesites. Que de su cultura tiene como todo el sentido del mundo, ¿no? En plan, nos toca. Lo de cambiar, controlar la mente. Lo de cambiar, controlar la mente. No, espera, ¿qué? 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 ¿Qué haces? ¿Has hablado de recalibración? Lo hizo, pero... Lo sabía. No es un rumor. La recalibración realmente existe. ¿Este será un tracho de la nave? Puede ser que esto no lo llevemos para la nave. ¿Por qué estaría bluffando? ¿Qué bluting good would that do? He's trying to scare us. ¿Por qué? ¿Para que falle right into his arms, fear stricken? Uh, what's the plan there? No, there is no way he's bluffing. That boron has never had to bluff in his entire life. And if anyone has access to those kind of rotten practices, he does. Uh, they are going to recalibrate us. We'll have nothing left from one another. We don't know that. Manada en la boca. My legs are feeling a bit wobbly. No, no volváis a la nave, por favor, que aquí parece que había algo. No. I guess we must be pretty close to the origin of the flow bridge. I've never seen it look so impressive. Please, enough with this bridge. Huh? I mean, it is the entire reason why we are having problems. Osius, the drones. But the bridge is also the reason why we are here. I know. No, but like... What if only we were able to use it? Maybe it could work just for us and no one else. I'm just asking for one little change in the universal laws of physics. Is that too much? It could work. What? Changing the universal laws of physics? No. I mean, if this bridge weren't here, we'd be completely cut off from the other planets in the apiary. No one could come and get us. Yeah, that's what I said. No, you don't understand. We could sever the flow bridge. Are you serious right now? Why not? A flow bridge is only a big bunch of flow threads woven together. If we can absorb a flow thread, maybe we could... Are you even listening to yourself? There's not a big bunch of flow threads. There are millions of them. Oh, alright. A very big bunch. Maybe... We could use the hyper rust. I see where you're going with that. But how would you do it? You can exactly throw the hyper rust into a bag and wait for it to start sucking. Best case scenario, it would cut off a few flow threads on its way and the bridges would come right back together. But then we could grab the flow. What? With our gloves, our boots. Aren't we grabbing flow? Sure, but nowhere near that amount. Because the batteries are capped. Because the batteries are capped. But let's say I stick a bit of hyper rust on the glove's circuits, where the batteries are, for example. They would absorb the flow, which would collide with the hyper rust, which would evaporate or whatever. Let's say I remove the safety on the gloves so they could absorb several threads at a time. It would take a while, but it could take care of the whole bridge. And... You could do that? If we had enough hyper rust, I think so. Then let's get to work. Perfecto. Entonces esta cosa es algo o no es nada? No. They completed its mission and just shut down. Do you think you can get it back online? Pip, pip, boop, boop. Ah, osea si que hay un... Un lugar. Porque tienen nombre los... Los planetas estos. No. Ostia puta. Cuantos enemigos hay aqui? Ostia, hay otro ahi. Ostia, son huevos estos eh. Ostia puta eh. Estos son tots. Espérate un momento eh. Cover me. Yes! Are you okay? That's got a shielding. Perfect. He's getting worn out. My shield is out. They know what to do. They know what to do. That looks bad. Hey, no he llegado. There you go. Next time you're blocking. Loot. Watch out. Are you okay? The shield is out my shield. He's getting knocked out. Right. Now that is a hit. Oh no, me he matar. Next time you're blocking. Me shield is out. Are you okay? This one is ready? Got this. No, no, no... No, 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 no. Next time you're blocking. ¿Se te acaba el Spud? No le he apaciguado, se me ha olvidado Spud tiene un límite Paso un poco eh Me da un par de vueltas primero, me apetece Eso es un poco hacia donde vamos, ¿no? Al puente de onda original Ala, cuanto cacho hay aquí Bueno, si me quedo sin onda podemos probar a utilizar eso ¿Esto es algo? Ah, vale, sí ¿Ves? O sea, sí que hay varias de la misma Por si te los has dejado Porque te lo puedes dejar Está bien, ¿no? Nada te impide dejártelo Creo que se solucionaría igual si hubiera una manera de que no te lo puedas dejar O sea, de que cuando pillaras un sitio de estos te aseguras de que lo has pillado No, esto no parece buena Si eres listo cuando te estás Ready En tu cara Joder Estás segura Muy bien ¡Ei guión! ¿Qué tal? ¿Está cansado? Estás cansado Muy bien Se está aquí o de noche. Y cambiar. Entonces al revés. Oh, ¿en serio? Pensaba que estaba ya. Ahora. Mira, ahora que es de noche sí que podríamos ir, comer y dormir después. Pero tampoco está tan lejos, ¿no? Se sube esto. Se va al otro lado. Llegamos a donde se duerme y se acabó. Easy peasy. Lemon squeezy. No sé cuánto me queda de juego, pero espero que no mucho. Ese está alargando un poco demasiado. No sé cuánto me queda de juego, pero espero que no mucho. Creo yo. Se está alargando un poco demasiado. Ay, coño, he ido por donde no era. Esa era la izquierda. Me he metido donde no era. Es que además este juego, hoy es 29 de noviembre. Y este juego, el 1 de diciembre, sale del Game Pass. Ya lo he dicho, ¿no? Pero que me lo tengo que pasar. Porque si no se sale del Game Pass, me quedo sin ver el final. Y me lo tengo que comprar. Lo cual sería un verdadero infierno. Imagínate. Te voy a revisar a ver si en alguna isla de estas me he dejado cosas. Pues yo lo que miro es... O sea, por ejemplo, esta isla. Vale. Esta. Vale. Todo lo que hay abajo. Mira, aquí, por ejemplo, falta algo. ¿Ves que hay un cuadrado más? Falta algo. Falta algo. Aquí no. Pero, por ejemplo, aquí puede estar la cubierta, ¿ves? O sea, me refiero a aquí no, pero es donde me he ido dejando. Mira, aquí falta todo. ¿Qué es donde estoy? Aquí faltan dos cosas. Que pueden ser las plantas, ¿eh? O sea, efectivamente podrían ser las plantas, pero podría ser algo más. Se me refiero. Si yo, por ejemplo, cojo una planta de estas. Ahora no voy a llegar. Eso significa... Vale, que se queda esa planta. Y ahí está la roja, así que vamos a pillar la roja y así ya tenemos las plantas. ¿Quieres ir? Ah, mira, hay algo. No había fijado. ¿Alguno si encontraréis un cadáver y...? I feel like I should hold my nose and just breathe out of my mouth. But the mere thought of this smell touching my tongue, ooh. Hehehe. We're gonna need to burn these suits I don't think that will be enough I think I felt where it's coming from Oh Who would leave the refrigerator door open like this for years This is disgusting Uh You? What? Did it just move? Huh? There There that just moved It's alive Abort mission I repeat Abort mission We're out of here Ta guay No te llevas nada Porque el objeto es la La cascabel El cascabel ese Vas a subir y vamos a pillar el cascabel Y así completamos esta isla también Claro, es que no solo es eso Es que hay que completar islas Yo tendría que jugar fuera de cámaras Esta noche tendría que Que conectarme un ratito Ponerme un podcast Hiriendo una para otra Y pillar aunque sea La mierda que me vaya quedando Pero es que no puedo bajar ahí Pero baja chico No te va a pasar nada No te va a pasar nada Ya está Ya la hemos pillado Con pillarla ya se queda Marcada Por eso digo Que seguramente me habré dejado En algún lugar Algún trozo de la nave Que no he visto No es que no quiero cocinar Lo que quiero es comer De lo que llevo Esto cura 200 puntos de golpe No de oriques Solo puedo hacer dos ingredientes No de oriques Pero no de oiques Ok No importa lo que dije Es aún mejor sin él ¡Uff! ¡Oh! ¡Ah, esta era nuestra dos nubes! Ok, así que no es realmente una nube, solo un tune que he acostumbrado en. Probablemente no he acostumbrado en nada. Puede ser un tune que escuché una vez y jugué sin ver. Pero, con cualquier suerte, no lo jugué bien y no será lo mismo. Still waiting. Ok, ok, sorry. So... Suena bien. Suena bien. Suena bien. Estaba solucionando cosas mientras tanto. Suena bien para un cacho caracola. Suena bien para un cacho caracol. Suena bien para un cacho caracol. Vale, a dormir. ¿Era por allí? No, era por allí. Bueno, chicos. Ya sé que hemos venido por aquí, pero por dónde hay que ir. No os quejéis. No os quejéis. Menos quejarse. Nada de quejarse. Vale. Vale, rectos. La puedo tirar. ¡Wow! ¡Hostia! ¿Dónde la mando? Eh... Eh... Se podía hacer... Vale, no. Era con luz. Vale. Vale. Ay, 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 ay. Pero esto me devuelve arriba. No. Vale. A ver, por ahí. Mira. Aquí nos faltan cosas. No hemos pillado todo. Es que me repatea, tío. Porque... ¿Qué es lo que me falta? Tenemos la pluma. Tenemos el este. Es que podría haber un cacho de la nave aquí mismo. Los helicabs Vienen junto a lo otro Creo que no quedan casas ¿Qué hace Sky? ¿Qué está pasando? No sé Eh, espera, ¿algo ahí? No, no sé Es que no parece Y por otro lado, aquí ya no Aquí ya no queda nada por pillar Esto ya lo hemos pillado Queda mucha suciedad En este Vamos a dar un repaso Antes de irnos Ya está, es que muchas veces es uno más Este sí que está completo Y este está aquí Ya digo, no tiene que dar mucho más de juego Tiene que estar justo A ver, dame solo un segundo Pausa un momento Tengo que concretar una cosa Vale, perdón Cosas de De Levillarrol ¿Dónde estaba yo? Nekatai Vale Eh, un cacho de ¿Puedes ver si los dos apelos que nos tomamos en la última Son frescas? Porque creo que estoy Hallucionando Ahora estoy en el medio de novia Y veo un turban de Wadu Uhhh, no sé ¿Qué parece un turban de Wadu? Pero veo algo también ¿Hah? Blute, es verdad No, no sé No, no sé No, no sé No sé Pero no sé No sé No sé Vamos a hacerlo más tarde Es un poco la liada, ¿no? Que te la puedes dejar No, no te la vayas a dejar Quiero limpiar aquí Del todo Para luego poder viajar directamente aquí Que igual voy a viajar a la anterior, ¿no? Pero ¿Me entendéis? Esto abre aquí Esto abre aquí ¿Cuántos? Ahora miramos Cuántos Cuántas movidas me quedan Para reparar la nave Un individuo de la historia O sea, está hecho un poco a la par, ¿no? Para que la repares A la vez que haces Las movidas de la historia Yo quiero ir a ¿Qué es eso? Yo quiero ir a toda esa zona Hay algo gigantesco ahí arriba, ¿eh? ¿Y aquí qué? Esto es una nave gigante Hostia Hay un centinela ahí ¿Esas son cápsulas de evacuación? Hemos visto esas cápsulas en otros sitios La pregunta es si lo estás tú, cae Podrían estar tus padres Que me traje ir a la pensión Que mi mamá Que me traje Que mi mamá Hace tantas muertes En la sentencia ¿Y tú? ¿Tú bien? Ok 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 Yo tengo que ir a la pensión Que mi mamá Que hermos Bajas No, 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 no. ¿Quieres cerrar esta cesta de flujo? Sí, por favor. No, no. No es esta. Es verdadera Uno hacía llamada, otro hacía impacto Ah, no Pues todavía no No he podido, ¿por qué? Ah, porque tenemos que hacer los dos La sobrecarga es solo de los dos ¿No usa el tónico? Me cago en la mierda que me cayó Pálsamo Es como libero Ahí, liberar Dios, es que Madre mía No, no, caos Joder Deja que se los dos a ver Oh Dios, ¿en serio? Madre mía, tú Qué asco en esto Es que luego no te dan nada tampoco La porquería Le podemos hacer esto un lock ¿Yú? ¿Qué pasa? Ahí no ha tirado Bueno, porque ya es su turno, entiendo Hostia No, no, no está Un está vivo Madre mía, cómo está Yu ya O sea, me te voy a curar Ah, mía, podemos echar chupito Omni-impacto Bálsamo Bálsamo Me ha tomado un bálsamo Qué menos ¿Hay algo aquí o...? No, no parece que haya nada Hay que matar a este bicho Quiera o no Es que si no Pero Voy a echar una Omni-amalada Ay, no, esto lo hacía más grande a él, ¿no? Sí, claro Lo hacía más grande Yo creo que cuando está en el suelo la llamada hace más, ¿no? Ah, se va volando Va, que te mueres, que te mueres, que te mueres Hay que entrepillar más helicaps y pensarlo ya en volver, ¿eh? Que sí, ya sé que estamos a tope ¿Algo de esto es válido? No, no parece Ay, no Ni me he percatado No hace nada O sea, no me deja que coger comida Entiendo que porque estoy a tope Con el inventario Uf, que mereza Un impacto ¿Estos eran los...? ¿Estos eran los que se mueven uno o de varios? Es que sí, sí, ya no me deja subir más de nivel Más aquí Ahí hay más Qué comida, creo Aún está sucio Por allí parece, a ver Al otro lado de esta gran nave Bueno, eso está todo un poco vacío O sea, tampoco hay mucho Distinto para encontrar No es un lío Madre mía, cuántas cosas O sea, es que Las islas se hacen de grandes Y de inconmensurables Estas estructuras no le puedo dejar una Que si te dejas una Luego a lo mejor Esa una era el... Queda aquí una mancha Pero no sabemos A qué A qué se está Cogiendo Ah, vale, ahí Ah, es verdad Que hay una cosa Como súper grande No, no quiero bajar ¿Cómo se cruzan? Por arriba Por arriba será En plan A ver Entiendo que si están apagados Estos monstruos No tienen nada dentro Así que es que Ni, ni, ni Me lo cuestiono Oh ¿Y esto? Anda Vale, pero ¿cómo se va allí? Allí Allí es por... Allí es por aquí Pues por allí No, esto ya hemos visto Que te llevaba al otro lado Pero no... No donde yo quiero No sé si se puede ir A ningún lado Desde aquí Porque está él Está esto Ay no Es idiota Me he tirado muy Muy loco A ver Qué bien Lo hubiesen sentado Este juego Cinco horas menos No sé No, cinco no Pero yo que sé Un poquito menos Sí O sea De ahí venimos Hay algo aquí para subir ¿Hay algún hilo de onda O algo que me deje? Es que no lo veo No parece ¿Sabes? Y subir aquí igual No sé Lo veo imposible No sé qué es lo que hay Allí arriba Pero no sé cómo subir Si lo vamos a pillar Esto ya está Turbina Sí ¿Necesitas ayuda A cargarla? Por favor Turbina de Wadwus A repararla Y a otra cosa Me quedan tres cosas Las dos alas Y el furbina Hostia Espérate Momento Momento Hay aquí un rollo Que hay que echarle un ojo Me estoy quedando sin espacio En el disco Tengo que borrar cosas Puedo borrar Puedo borrar Inscription Que creo que ya lo he subido todo A ver Espera que lo compruebe Para no Para no Para no Borrar algo que no haya subido Inscription Está todo subido A ver Estudio de vídeo Contenido Contenido Inscripción Siete Vale Si he subido hasta el siete Pues voy a borrar el episodio siete Y ya está Tengo que subir todo Haven Y después borrar Empezar a borrar Haven En plan Borrar los vídeos Antes que tal Ahora No 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 Directly from the ground Is that safe? Nothing is safe, Kay That's what makes life so exciting Huh But it's pretty safe Rather unlikely to blow up the nest or anything Rather unlikely? Well, we made it all the way here That was rather unlikely And yet, look at us So right now you're telling me that it's entirely possible It might blow up the nest Okay, I might have got a little confused In the way of my argument there But I have been working on this for two hours And I'm tired And sore Everywhere Speaking of which I think I deserve a massage What do you say? I'd say it's rather unlikely Is that rather unlikely As in rather unlikely The nest will blow up? Or rather unlikely As in Rather unlikely We made it all the way here You'll see There's a lot of I think it's up to the level Last level Last level Last level Ooh, what's that smell? Vamos a acabar Eh Todos los tónicos a tope otra vez El que me quedo seguida es del que consumo 5 Porque el máximo de todo es 99 Entonces Es el que enseguida se consume Y ya, ¿no? Vamos a echar todos Puedo hacer Puedo hacer Super helicabs de estos Y luego esto Y luego esto sí, ya está Unas patillicas Luego a comer Pero no cocinar A comer Que tenemos comida ¿Vale? Es más fácil ¿Vale? El color de la luz es como importante el palito. Bueno, eso es malo. Ahora no me siento como quiero que quiera en la luz. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Ok, voy a ir. Ah, blute. ¿Qué pasa? Con mi? Nada. Pero parece que Snedi ha perdido un ojo. ¿Qué hiciste? No. Nada. No lo tocó. Solo lo he visto. El pobre hombre. Oh. Creo que es un poco después de su primer. Bueno. Ahora parece que se ha pasado después de su primer. Eso es bien. Es solo un botón. Es fácil. Hay una cadena y dedos en el baño. Tengo que cortar. Oh, oh, oh. Tengo una sesión cero. ¿Me estás diciendo que nunca has cortado un botón en tu vida? Nunca. ¿Cómo se ha manejado a vivir por ti mismo? Yo... Me cuidé de mi cosas. Ok. Estás aquí. Vamos a cuidar, Snedi. ¿Qué tendrá que ver? Lo que digas. No sé qué cosa hay. No sé si lo he hecho bien. ¿No lo he hecho bien? No lo he hecho bien. Lo he hecho bien. Lo he hecho bien. A lo mejor no lo he hecho bien. Lo he hecho bien. Pero no puedes volver. Es bien. Claro. Estamos viejos. Pero también estamos viejos. Mira. Snedi ahora tiene una vista más amplia. Lo he hecho bien. Me voy a pasar un poco rápido. Porque... Ay, Dios. Que sí, chicos. Me ha quedado claro. Ahora... Ahora me lo debo. A ver, va. Último nivel. Tendréis que follar primero, claro. No, no, no. Es mi corazón. No sé si es posible. Es que sí, tal vez. Tal vez. Pero al mismo tiempo... Tal vez no. Por supuesto, pero... ¿No crees así? No... ¿No crees así? Ahora estoy sentado bien. Solo me sentimos bien también. Pero todavía podemos hablar sobre eso, ¿no? Bueno, es... Solo un poco deprimada. Oh, no, no, no. No, no. No tiene que ser. No, no si consideramos lo como un evento theoretical. Si se consideramos un evento teórico que nunca ocurra. O... Eso sucederá mucho más tarde. Como, por ejemplo, ¿qué harías si sabías que esta es nuestra última noche en source? Digamos que nuestro último día. Te daré eso. ¿Quieres que te mostraré lo que haría? Ok, sé, también es la primera cosa que cruza mi mente, pero no podemos hacer nada por 24 horas. Necesitamos tomar descanso. Así que, además de eso, ¿qué harías? Mira la mano. Mira la mano dónde está, la mano de Kai. Kai la mano, ¿eh? Kai por la mano, por favor. Está todo te cae, ¿eh? Con la mano ahí. ¿Qué piensas? De acuerdo. ¿Qué piensas que te gustaría hacer? Oh, no. Estaba pensando en una cosa, pero... es un poco al comparto. Oh, no. O, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Sí, sí. Ha 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 Bien, empecé a pensar una estrategia en la noche ¿Quieres ir a la descarga? No, gracias. Estoy bien aquí 300 Bueno, ya no está al completo Pero es lo que hay Dormimos Y entiendo que se guarda la partida O sea, ya no subo más nivel Bueno, es saberlo Pesadilla Bueno, sí ¿Por qué crees que estoy tratando de calmarlos a ti? ¿Puedes usar el comforter? No funciona Bueno, intentaré una botella de agua o algo ¿Eso es mi botella de agua? Hmm... Es que no podéis Es que no podéis no estar tocando esto al rato Es que no podéis, eh Eso es imposible a vosotros A ver, ¿esto lo tocas o no lo tocas? Sí, muy bonito, pero mejor me tengo que ir, de verdad Que se me está haciendo tarde ya No merezco Vámonos ya de aquí Por favor, vayámonos Eh, bien, me parece bien Eh... Hay que hacerle... Hay que hacerle comida al tonto lava, ¿verdad? Tanta chorrada Claro, si quiero volver hasta ahí hay que hacerle comida al... Al desgraciado Eh... Mira, pues sí que tenía toda la comida a tope de bienzanas No No Eh... Sí, uno para nosotros y otro para el bicho A ver si lo pasamos rápido Es en la... Bueno, vale ¿En serio? Ah, la maraña La maraña de cables esta que trajo Vamos, pues ya Ah, y no sé si he cogido la... La que toca, bueno, da igual Les doy un... Les doy una de las comidas buenas Yo que sé que más dará ¿Verdad? 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 Eh... Eh... Fuck... Es verdad, está en rojo Vale Vale Aún queda... Aún queda óxido Aún queda un huevazo aquí, tío Aquí queda todavía Cueva, madriguera Eso no lo hemos visto del todo Al matavispas Por aquí hay un camino Vale Uh... Me están llamando ya Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Dame un segundo, por favor Y acabaré este juego, gente Hay que acabar este juego, tío Esta noche voy a recoger todo lo que quede atrás Esta noche juego fuera de cámaras Hago todo lo que no sea tal Y... Y la próxima intento acabarlo ya Madre mía, tío Eh... Mira, me voy por aquí solo para que se guarde Pues solo se guarda cada vez que cambiamos de zona Y no sé si se ha guardado con el viaje rápido Por si acaso guardo aquí y ya está ¡Ay, madre de deu! Hala, se acabó un segundo y hasta la próxima Adiósito